Música Escucha la historia que te voy a contar La esconde a mi colega que es un río a colar un río Música Y aún es el mayor cojo de toda la ciudad Siempre va bailando tecnoesca Sus padres son pastos pero eso es la igual Lo único que quiere es bailar Por ahí va, por ahí va Siempre dando voces tecnoesca A quien da, a quien da Siempre con sus baños tecnoesca El ser califónismo lo puede evitar Viajar hacia España a bailar tecnoesca Baila muy cachondo que consiste en votar Mociendo las manitas con mi ritmo tecnoesca Siempre dando voces tecnoesca A quien da, a quien da Siempre con sus baños tecnoesca A quien da, a quien da, a quien da ¡Gracias!